Cruzando ríos y montes a mi pueblito Yo vuelvo a mi pueblito Yo vuelvo a jugar mi carnaval ¡Hey mi pueblito querido! Con mi guambrita querida Con mi guambrita querida Jugaremos noche y día Jugaremos noche y día Este lindo carnaval ¡Y ahí estamos, sí señor! Para todos que han retornado de los Estados Unidos De Europa, de España Que vengan a mi pueblito querido Para pasar juntos este carnaval ¡Tri, tri, 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 tri! Y aquí va un saludazo Con la don Luchito y Jerez ¡Que baile nomás, que baile nomás! ¡Eso, qué bonito, qué bonito! ¿Cómo no te vayas allá en la casa musical? ¡Los temerarios! En la ciudad de Biblia ¡Vamos arriba, vamos arriba! Guambrita, ¿dónde te has ido? ¡Que no te puedo encontrar! ¡Que no te puedo encontrar! ¡Pa' jugar el carnaval! ¡Eso, vamos bonito, vamos bonito! ¡Cántale, Taniaí! Y cualquiera que lo tenga, y cualquiera que lo tenga Yo sí lo voy a quitar, yo sí lo voy a quitar Los días del carnaval Y cualquiera que lo tenga, vea Yo sí lo voy a quitar A mi familia querida, un mensaje quiero dar Un mensaje quiero dar Los días del carnaval Que vuelvan a mi pueblito, que vuelvan a mi pueblito A jugar carnavalito, a jugar carnavalito Los días del carnaval Eso sí, este mensaje Para todos los inmigrantes En los Estados Unidos Allá en España En Madrid Para los que vienen de los Estados Unidos De España y Europa Eso con cariño ¡Ey, ey, 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 ey! Los que me pido bailar En estos carnavalitos, sí señor Y este mensaje Con Marcelito López De muy lejos he venido De muy lejos he venido Buscando a mi amorcito Buscando a mi amorcito Amorcito carnaval Eso sí, caramba, vea ¡Ey, ey, ey, ey! Como siempre te he querido Como siempre te he querido Yo no he podido olvidar Yo no he podido olvidar Amorcito carnaval Por eso vengo, mi amor Por eso cantando Descarnavalito Cero más lo más usando Cero sí lo más usando A mi piernita yo vuelvo A mi piernita yo vuelvo Amorcito carnaval Eso sí, a mi piernita, a mi pueblito Yo vuelvo ¡Ey! Ahora vengan papacitos Ahora vengan hermanitos Jugaremos carnaval Jugaremos carnaval Amorcito carnaval Eso sí, a pasar bonito Teniendo carnaval Con los papacitos Los hermanitos Vean la familia Un saludazo Para Eddie López Ella, ella Por estar presente Sí señor Ahora sí, baila nomás ¡Ey! 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 Sacando polvo de sueldo Y ahora con mi amorcito Y ahora con mi amorcito Qué feliz voy a pasar Qué feliz voy a pasar Amorcito carnaval Oiga, qué feliz voy a pasar Con mi amorcito carnaval Ah, sí Si tus padres me desprecian Si tus padres me desprecian Yo lejos te he de llevar Yo lejos te he de llevar Amorcito carnaval Aunque me desprecian No mames Yo lejos te he de llevar Amor Pero y ahora que yo vengo Pero ahora que yo vengo Ya no te voy a dejar Ya no te voy a dejar Amorcito carnaval Eso, qué bonito, qué bonito Ándale, José López Bailaremos, gozaremos Bailaremos, gozaremos En este carnavalito En este carnavalito Amorcito carnaval Eso sí Bailarán nomás Bailarán nomás Bailarán nomás En este carnavalito De mi pueblito querido Tomando chiche y freguito Tomando chiche y freguito Muy contentos pasaremos Muy contentos pasaremos Amorcito carnaval Vaya saludo a la radio 91.7 FM Con mi familia querida Con mi familia querida Noche y día bailaremos Noche y día bailaremos Amorcito carnaval Eso sí, qué bonito, qué bonito Bailarán nomás Bailarán nomás Bailarán nomás Bailarán nomás Puede ser que para otro año Puede ser que para otro año Ya nos toquen la partida Ya nos toquen la partida Amorcito carnaval Eso sí, puede ser que para otro año Cualquiera ya lo existamos Domingo, lunes y martes Domingo, lunes y martes Tenemos para bailar Tenemos para bailar Amorcito carnaval Para toda mi gente linda Que bochen en carnaval Juanbrita de ojos bonitos Juanbrita de ojos bonitos Qué es lo que quieres conmigo Qué es lo que quieres conmigo Ahora en este carnaval Qué es lo que quieres conmigo Mi amor Tus ojitos hechiceros Tus ojitos hechiceros Ya me tienen embrujado Ya me tienen embrujado Solo por el carnaval Tus ojitos hechiceros Tus ojitos hechiceros Ya me tienen embrujado Y no sé qué hacer Las celosas no me gustan Las celosas no me gustan Porque juzgan a su modo Porque juzgan a su modo Solo por el carnaval No serás celosita mi amor No me gustan las celosas Si tú me quieres Juanbrita Si tú me quieres Juanbrita Yo le costé de llevar Yo le costé de llevar Para hacer el carnaval En esta ocasión Quiero mandar un saludazo Para mi pana de paras Añalos de Estados Unidos Para Rudy y DJ Suena mi música compadre Si tus padres no me quieren Si tus padres no me quieren Yo le costé de llevar Yo le costé de llevar Para hacer el carnaval Aunque tus padres no quieran amor Le costé de llevar Juanbrita de piel morena Juanbrita de piel morena ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué es lo que quieres conmigo? Ahora en este carnaval A ti A ti mi amor Oye morenita linda ¿Cómo me gustas? Yes Yes Tus ojitos hechiceros Tus ojitos hechiceros Ya me tienen embrujado Ya me tienen embrujado Solo por el carnaval Oye tus ojitos Tengo embrujado por Dios Las celosas no me gustan Las celosas no me gustan Porque buscan a su modo Porque buscan a su modo Solo por el carnaval Me dicen que el inmigrante El inmigrante latino El inmigrante latino En mi blan es carnaval Para todos los inmigrantes Yo abandoné mi país Yo abandoné mi país Por culpa de mi destino Por culpa de mi destino En mi blan es carnaval Solamente por el destino Nada más Escúchalo bien Yo abandoné mi país Yo abandoné mi país Por culpa de mi destino Por culpa de mi destino En mi blan es carnaval A ver los más alegres A los más alegres Vamos a jugar Con agüita y polvito Para bailar A todas las juanbritas Del cañar Y el Ecuador En el mundo entero Cuando salí de Ecuador De nadie me despedí De nadie me despedí En cañar es carnaval De nadie me despedí Solito nada más Cuando salí de Ecuador De nadie me despedí De nadie me despedí En cañar es carnaval Pero ya va llegando Ya va llegando mi huambrita Para ti mi amor Con cariño Solo de mi gran amor Solo de mi gran amor Que estaban juntito a mí Que estaban juntito a mí En cañar es carnaval Solo de mi gran amor Solo de mi gran amor Solo de mi gran amor Que estaban juntito a mí Que estaban juntito a mí En la zona que es carnaval Y con este carnavalito Quiero hacer llegar Un cordial saludo Para mis amigas Mis amigos De grupo contrabando En la ciudad de Cuenca Escúchalo bien Para ti mi amor Con cariño En cualquier parte del mundo Cuando estaba en Ecuador Quise salir del país Quise salir del país En cañar es carnaval Ahora que estoy en España Ahora que estoy en España Cuanto extraño a mi país Cuanto extraño a mi país En cañar es carnaval Esa es la verdad Cuando uno está lejos Extraño a la tierra natal Yo en España Con Ecuador Yo en España Con Ecuador Con varios naciones Internacional Una carta de escribir Una carta de escribir Espero contestación Espero contestación Si te vas Volverás A bailar En carnaval No me hagas sufrir Guambrita No me hagas sufrir Guambrita Vendame tu corazón Vendame tu corazón Si te vas Volverás A bailar En carnaval Echando espumita Echando espumita Maestro Brian Con cariño Dando la vuelta Dando la vuelta Eso que bonito Así bailas bien Te bailas Revoluciones En la distancia Si alguien te quiere Si alguien te quiere Si alguien te quiere Bien Desea alguien Se yo Desea alguien Se yo Si te vas Volverás A bailar En carnaval Si te vas Que te oiga bien Pero gozando En carnaval Porque como yo Te quiero Porque como yo Te quiero Nadie te podrá Querer Nadie te podrá Querer Si te vas Volverás A bailar En carnaval ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Con las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Zorzor! Ábreme tu pensamiento Ábreme tu pensamiento Para yo poder leer Para yo poder leer Si te vas Volverás A bailar En carnaval ¡Y el saludo inmensa Para todas las radios Del Ecuador Y del mundo entero ¡Con cariño! Para ver Si es que algún día Para ver Si es que algún día Me puedes llegar a amar Me puedes llegar a amar Si te vas Si te vas Volverás A bailar En carnaval En carnaval Una flor Si te vas Si te vas Volverás A bailar En carnaval Y para todos los Diceis Del mundo entero ¡Pongan el sabor! ¡Ror!